¿Qué tal? Nos encontramos aquí de nuevo en Computer, en Centro de Lima, gente de aquí, con mi amigo Leo, que nos va a cotizar una PC Gamer económica, gente, para todos los bolsillos, gente, tú sabes que en el canal de Ray Show es para todos los bolsillos, para los misios, para los que tienen plata, para los que quieren RTX 3090, aquí pueden encontrar de todo, gente, vamos a cotizar con mi amigo Leo. ¿Qué PC tienes para nosotros el día de hoy? ¿Con qué procesador nos va a acompañar esta PC? Este es el PC52600G, que viene con 6 múmulos y 12 hilos, un video integrado, tenemos aquí una placa, la MCI, la A4, la A5, la A5, la A5, ¿Cuántos slots de RAM cuenta esta placa? Este tiene dos PCs de RAM, pero si quieres tenemos de cuatro, ¿de cuatro? ¿De cuatro, ya? Ahí tú miras de cuánto quieres, ¿de dos o de cuatro? Este es de dos, esto es de seis. ¿Con cuánto RAM va a estar acompañado esto? y de almacenamiento ¿cuánto tiene esta poderosa posee? ¿cuánto tiene? le puedes aumentar un almacenamiento muy duro adicional con un halion espartum ¿y qué juego no puede correr este Ryzen 5000? ¿a cuántos FPS de semana no estaría corriendo 30 o 40 FPS del Fortnite ¿se le puede agregar una tarjeta de video después? tranquilamente sin hacer cuello botella ¿con cuántos núcleos cuenta esto? 6 núcleos 12 hilos si quieres agregar una fuente certificada si quieres una fuente certificada si quieres una fuente certificada nos aumenta 200 soles más entonces hay que hacerlo con el CASE con fuente integrada ¿cuánto nos saldrá esta PC? con fuente integrada está saliendo 1950 ya mil mil novecientos cincuenta los que vengan de mi canal así gente le está haciendo un descuento ¿de cuánto le está descontando? está haciendo un descuento 100 soles 100 soles está descontando gente si es que viene parte de mi canal así gente solamente vienen acá se acercan a mi amigo Leo y le compran la PC aquí están sus asistentes que te van a atender con mucho cariño y gente no se olviden de suscribirse aquí nuestro amigo Leo está atendiendo ¿desde cuándo quiera? desde las sábado hasta las ocho y la noche así gente ustedes vienen y cotizan nada más así es Leo ¿cómo te podemos encontrar aquí tu ubicación de la tienda? ¿qué tal? estamos en la Galería Centro Lima en sótano pasaje F en 4 seguidos 10.4 seguidos aquí y ahora vamos a ir con la cotización gente